No solo se la cortó, sino que se le puso un peinado según él parecido a Brad Pitt. Es un imbécil. Yo no sé por qué le han dado tanta importancia a un sepulturero en su propio partido. Este es un charlatán de siete suelas que donde vaya va a ser un factor de, como se llama, de exacerbación de pleitos y de óptica que entran en conflicto automáticamente tras su estela de intrigas y de guerracivilismo, que es su especialidad en España. Ya lo han sepultado. Ha tenido que salir del gobierno disimuladamente, porque lo sacó Sánchez porque ya no podía con los pasivos del señor Iglesias. Se fue a Madrid a tratar de salvar su partido y terminó de fracturar aquello y facilitando una victoria impresionante para la candidata Ayuso. No Ayuso, Díaz Ayuso, no el Partido Popular, de Ayuso, como alcalde extraordinaria, como presidente de la Comunidad de Madrid extraordinaria que lo ha sido y que tiene el apoyo, la atención de Vox para, ¿cómo se llama?, dirigir la Comunidad de Madrid con la mayoría absoluta. Ahora, pues bien, ese tipo es un, es un, es un bicho de mala ley, de mala fe. Es una persona que donde llegue siempre es absoluta descomposición de todo lo que toque o influencia. Ahora el que va a dar vueltas por América del Sur, que ya hice para Perú, dicen, ¿no? Ojalá, donde vaya él va a tener cada vez peor imagen la izquierda, porque ese es un charlatán completo y no le veo ninguna ganancia a nadie que lo lleve. Por supuesto, ¿cómo estará de mal maduro que ese, que es financiado por él desde hace ocho años, diez años? Bueno, lo llevan para Venezuela o paseará por allí, o a la gente de Evo que financiaba al otro sector también del tal Errejón, que vienen de la misma matriz de iglesia, y que conforman hoy esos reductos marginales, el extrema izquierda española. Pero ese es más por, menos por influencia que pudieran tener, hacer ellos los asistidos por las finanzas venezolanas para hacer de Podemos una potencia política. Miren, lograron asustar mucha gente en España de que había con la influencia, pero Dios mío, ¿qué influencia puede tener el madurismo con semejante patente de atropellos, chicos, de genocidas de su propio pueblo y de homicidas directos de muchos opositores políticos que han muerto en las cárceles o han muerto atropellados con toda clase de represiones? Tres, cuatrocientos muertos en las solas manifestaciones del 2017. Este es un tipo que es el descrédito caminante. Deja lo que vaya donde quiera, que donde quiera que vaya, llevará la gangrena de esa clase política española izquierdista venida muy a menos, cada vez más.